Hola, mi nombre es Max Pérez, soy el presidente actual de Cooperativa La Hermosa. Estamos ubicados en la área de Acatenango, Chimaltenango. Quiero contarles un poquito de cómo se fundó la cooperativa, cuándo se originó. Hace aproximadamente nueve años, en el año 2010, para ser precisos, en septiembre de 2010, un proyecto familiar nos trajo acá, lugares nuevos, tierra nueva para nosotros, con mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos y mi esposa, que yo me casé en el 2011. Venimos para acá, nos mudamos para acá, para Acatenango, donde conseguimos tierras muy prometedoras, tierras de muy alta calidad en producción de café. Iniciamos y compramos una pequeña tierra aquí, de manera familiar, y al poco tiempo nos dimos cuenta que existía la necesidad de conformar una organización de pequeños productores de alta calidad de café, siempre con la caficultura orgánica. Nace ahí la idea en el 2012, cuando yo personalmente fundé la cooperativa La Hermosa, con todo el apoyo de mi familia y con todo el apoyo de los agremiados. En ese momento éramos 29, contándome a mí, los productores de café orgánico. Entonces, en el 2012 se queda constituida la cooperativa La Hermosa, como una cooperativa de café de alta calidad. En el 2014 vimos la necesidad de precios del café, de la crisis del café, que nos movió a hacer una diferenciación en cuanto a cómo y a qué maneras producíamos nosotros nuestro café. Bueno, surge la necesidad y surge la idea e implementamos la certificación orgánica, que hoy por hoy tenemos todos los asociados. En el 2014 se certificó por primera vez, ya habiendo cumplido con todos los requisitos de transición de una caficultura tradicional a una caficultura orgánica. Hoy por hoy somos ya 52 cooperativistas y queremos seguir creciendo en número y en cantidad de café exportado. Estamos muy contentos de poder trabajar directamente con Mayorga Organics, quienes aprecian un café de alta calidad, producido con todas las técnicas orgánicas existentes en la caficultura. Esto es un poco de lo que somos y es un proyecto que a todas luces va a seguir creciendo. Yo estoy seguro y tengo fe en eso. Muchas gracias.